Hola amigos y amigas, vecinos y vecinas de la comuna de Recoleta, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live de la librería popular Recoletras y nuestra disquería popular Recomúsica. Les damos la más cordial bienvenida a esta tarde de viernes 12, cuando son las 7 de la tarde, un minuto, para comenzar esta transmisión del día de hoy, donde nos reunimos en torno a la presentación de un libro muy, muy, muy especial, ¿cierto? Vamos a presentar el libro Hasta que valga la pena vivir la revolución de octubre del 2019 en los muros de Santiago, de Luciana Echeverría, Javier Rebolledo y Dauno Totoro. Así que nos espera una muy interesante conversación, ¿cierto? Con además interesantes imágenes, donde vamos a poder recorrer de qué trata este libro, ¿cierto? Y vamos a también, no me atrevo a decir, a llegar a lo más profundo de nuestros recuerdos, ¿cierto? Al visitar imágenes del estallido social a partir de octubre del 2019. Para comenzar entonces, quiero darle la bienvenida nuevamente a quienes están sumando a esta transmisión a través del Facebook Live de Recoletras y Recomúsica para la presentación del libro de hoy. Esta es una transmisión en conjunto, ¿cierto? De Recoletras, la Corporación Cultural de Recoleta, Bibliotecas Públicas de Recoleta, donde en conjunto estamos organizando distintas actividades, ¿cierto? Y hoy corresponde este lanzamiento de este libro que ha sido editado por la editorial Seibo. A continuación, quiero presentar a quienes van a ser parte de la conversación el día de hoy. Quiero presentar primero a nuestro moderador. El moderador del día de hoy es Marco Llerena. Él es subdirector de la Corporación Cultural de Recoleta. Es licenciado en teoría del arte de la Universidad de Chile, magistra en gestión cultural. Es además vicepresidente de la Fundación Fidel Sepúlveda Llanos, vicepresidente de la Organización Oro Negro de Arica y Parinacota y además académico del Diplomado en Gestión del Patrimonio de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a Marco Llerena. Marco, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva transmisión a través de Recoletras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a presentar entonces a continuación a nuestros invitados del día de hoy, como ya lo señalábamos anteriormente, ellos son los autores del libro Hasta que valga la pena vivir la revolución de octubre del 2019 en los muros de Santiago. Vamos a presentar entonces a Luciana Echeverría. Luciana Echeverría es actriz, tiene una gran carrera televisiva, ¿cierto? Desde temprana edad, formada en los talleres de Fernando González y también hoy día fotógrafa de este libro hasta que valga la pena vivir. Luciana, bienvenida. Además, Luciana está acompañada de Javier Rebolledo. Javier Rebolledo también es uno de los autores de este libro, es periodista y se ha especializado en la investigación de temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile, abusos a menores y denuncias de malas prácticas empresariales y políticas. Desde el año 2002 ha publicado e integrado equipos de investigación periodística para medios nacionales, como The Clinic, La Nación Domingo. El 2005 fue seleccionado por Chile y finalista en el concurso internacional de la UNICEF, con el reportaje Alcatraz para menores dentro de grandes ciertos aciertos en su trayectoria, como algunos libros, El costo del silencio, Los hijos del frío, Camaleón, entre otros títulos destacados. Y finalmente presentarles a Dauno Totoro, autodidacta del periodismo, escritor de guiones para cine, quien ahora se encuentra abocado a la realización de una cinta que recrea la única y más importante fuga de la cárcel de alta seguridad. Escribió el libro La confraría blindada, el reportaje de investigación que escudriña y saca a la luz la estructura íntima del ejército chileno, trabajo que realizará paralelamente a la confección de una serie de labores periodísticas, entre las que destacó el trabajo enfocado a la riqueza del clan Pinochet y a las maneras oscuras de adquirirla. Así que le damos una gran bienvenida a los invitados de esta tarde, a los autores de este libro, hasta que valga la pena. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola Marco, hola Cinque. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces ahora comienza la conversación, la presentación de este libro, hasta que valga la pena vivir, en manos de Elena. Quedan entonces invitados a seguir la conexión hasta las 8 de la tarde y ya dejar además sus comentarios y preguntas aquí en los comentarios de la transmisión. Marco, quedas a cargo del programa. Gracias, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente como Corporación Cultural de Recoleta tratando de aportar a la cultura nacional, esta vez a través de la producción literaria. Ustedes todos sabemos que efectivamente Recoleta tiene un proyecto político importante que es la librería popular Recoletras, con la cual nosotros intentamos bajar el precio de los libros al costo, de tal manera que podamos dar acceso a, digamos, a quienes les es más complejo poder adquirirlos. De hecho, estamos muy contentos, Julio Moncada, el coordinador de la biblioteca Pedro Lemebel, gran nombre, y además de la librería Recoletras, pidió darle de algún modo la bienvenida a Seibo, ¿ya? La editorial Seibo tiene un importante catálogo de autores como Vicente Huidobro, Moise Chaparro, Poli Delano, etcétera, este mismo libro, ¿no? Que efectivamente contribuyen a mejorar y aumentar y a acrecentar nuestro catálogo editorial a un costo asequible, ¿ya? Lo otro, no puedo dejar de mencionar como ex estudiante de teoría, historia y arte en la Universidad de Chile, que esta semana desafortunadamente falleció Guillermo Machuca, que era mi compañero de carrera, de promoción, él es uno de los más brillantes teóricos del arte y crítico, junto con él y Richard, del país, así que ha sido lamentable porque su pérdida precisamente, de algún modo, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ir con arte y política, con la línea que ha seguido el con la Nelly, y que tiene que ir precisamente un compañero que ha recomendado una frase bien importante de Gustav Klimt, de 1860, que dice, a cada tiempo su arte y al arte su libertad, ¿ya? Que es justo en el momento en que Klimt rompe con el arte convencional bienes, comienza una nueva etapa para el arte contemporáneo a través del modernismo, ¿ya? Este libro precisamente, que es su, como decía Luciana, es un ejercicio de memoria vigente, de algún modo retratan en imágenes la manifestación de una sociedad que, frente a una profunda necesidad de cambio, frente a la carencia social, de un Estado que finalmente nos está satisfaciendo la necesidad mínima de nuestra población, se expresa a través de la plástica y las paredes, ¿no? Entonces comienzan a aparecer en Santiago, del mismo modo y siguiendo la tradición pictórica emocional, comienzan a aparecer las manifestaciones sociales expresadas a través de la plástica, a través de las múltiples técnicas del graffiti. Chile ya tiene un antecedente previo a través de la década de los 60 con el muralismo, de hecho uno de los grandes, uno de los representantes más importantes que es la brigada Ramón Aparra, el mono González parte del director de la corporación. Entonces en esa época marca una serie de movimientos políticos que se expresan en las paredes, ¿ya? De hecho todos los partidos políticos tenían de algún modo una brigada, de la más importante de la Ramón Aparra. Hay un salto importante con el capitismo de Bansky y otros seres norteamericanos que en los 70 ya comienzan también a hacer arte y política en las paredes, digamos, primero en Nueva York y después en el mundo. Y hay un inicio en Chile nuevamente, una cuestión bastante importante en este periodo donde efectivamente las paredes de la ciudad y sobre todo los centros más álgidos de la movilización social expresan plásticamente a través de las técnicas del grafitismo. Quisiera en primer lugar preguntarle a Dauno a quien le manifiesto también por profunda admiración y le contaba que nosotros los estudiantes de arte de mi época a la generación de los 80, el Dauno era un héroe, ¿no? Que estaba ahí en la bolsa que salí del país, su hermana también, que es una artista importante, nacional, que vive en el extranjero, son gente que ha aportado de sus lugares al devenir nacional, ¿ya? Entonces, Dauno, darles la bienvenida y preguntarte, en primer lugar a ti, para después hablar con Luciana y Javier también, ¿qué nos motiva efectivamente a dejar plasmado en este libro este arte espímulo, ¿no? Esto que va cambiando eminentemente incluso, ¿qué nos motiva? Ya. Ok. Muchas gracias Marco, muchas gracias a todo el equipo de Recoletras. Este... Sí, este... Estuvo hablado recién de la memoria. Mi impresión es que este es un libro para la memoria del futuro, ¿no? Estamos recogiendo elementos, se recogen aquí elementos que son parte del presente. Son parte de un presente que está en construcción y esa es una construcción que en el proceso mismo va generando una memoria que también tiene algo de efímero, ¿no? Todo esto del libro partió con nosotros siendo unos ciudadanos más que estaban en la calle. En la calle a partir del día mismo en que comienzan las grandes movilizaciones. Y fue precisamente a Luciana a quien se le iluminó un poco la ampolleta de decir, ¿sabes qué? Esto tiene que quedar registrado. Porque lo que está pasando en los muros es más que una expresión de rabia, de descontento o de arte, de poesía visual y de poesía escrita también, sino que es un registro base del contenido profundo de lo que estamos viviendo. O sea, en los muros, así como tú explicabas lo que ha sucedido en los muros históricamente, hay muchas de las consignas, por ejemplo, de mayo del 68 en Francia que no las conoceríamos si no hubiesen quedado plasmadas en los muros de París, por ejemplo, ¿no? Y en este caso se repite esta idea. En los muros se está escribiendo la historia, en estos muros se estaba escribiendo también el gran, el principal plebiscito nacional estaba ahí, en los muros, ¿no? Pero eran unos muros que se iban modificando permanentemente y la idea que surgió fue vayamos haciendo un registro periódico de aquello que está en los muros, que luego es reemplazado por un nuevo contenido, es decir, hay algunas imágenes que se van perdiendo y otras que van naciendo y acompañémoslo también con aquello que nosotros sabemos hacer, que es lo que sabe hacer Javier, lo que sabe hacer yo, lo que sabe hacer Luciana y que es narrar la historia de lo que estamos viendo, darle nuestra propia interpretación sin esta intención de hacer un gran isasudo, estudio, análisis sociológico de lo que estamos viviendo, sino que esto es lo que está sucediendo según nosotros lo vemos y según está registrado en los muros. Esa diría yo que fue como la gran motivación inicial. Es probable que haya habido mucho registro desde este momento histórico nacional plasmado en las paredes y que va a haber una producción de material bibliográfico y de todo tipo, profuso probablemente, porque las paredes estaban ahí hablando. ¿Cuál es la diferencia entre esta producción y esta apuesta que ustedes están haciendo con otras producciones que podrían registrar las mismas imágenes? ¿Qué intentaron ustedes aportar e innovar con este libro? No sé, Javier, Luciana... Bueno, la verdad es que este es un libro que nace sin estas pretensiones, sin estas grandes pretensiones, ¿no? O sea, efectivamente, nosotros salimos muy rápido porque había un elemento de urgencia, una urgencia que estaba sucediendo en el día a día en las calles, ¿no? Esto estaba sucediendo en las calles, se estaba expresando en las calles, había un sentido de urgencia, luego efectivamente empezaron a aparecer otros libros, muchos de ellos más como un registro gráfico, sin un acompañamiento de crónica, como lo que hicimos nosotros, y van a aparecer muchos más, lo que nos parece maravilloso, ¿no? Pero el que hicimos nosotros es el libro de la urgencia, es el libro además del compromiso con el segundo a segundo, con el día a día, yo creo que ahí radica un poquito su valor, ¿no? Este recuerdo para el futuro que nos sirve de recuerdo en el día a día, porque los días a día iban cambiando y seguirán cambiando. Luciana, tú que fuiste la instigadora por lo que acabamos de escuchar de toda esta aventura gráfica y de este texto, cuéntame, ¿qué te motivó cuando partiste con la idea? Además, tú usaste una frase muy interesante, lo que tenía que hablar, que eran los ejercicios de memoria. Entonces, cuéntame un poco cómo parte toda esta... Bueno, sí, adjuntar un poco lo que dice Dauno, este ejercicio, si bien de memoria y de urgencia, porque no íbamos dando cuenta de que los muros se iban borrando a medida que iban pasando el tiempo, y también esta urgencia de saber un poco más nuestra historia. En particular, yo no tuve una educación cívica donde me enseñaran, o donde yo supiese qué fue lo que había pasado en Chile, sobre todo en la época más oscura, cómo se habían planteado las nuevas leyes, y esto era un momento de registrar eso, y también de entender a medida que lo íbamos haciendo, nos íbamos dando cuenta de que no eran demandas desagregadas, como lo ha dicho Dauno, sino que era una gran demanda, que era la demanda de la dignidad, y que dentro de esas demandas estaba todo, la educación, el Sename, la FP, la lucha por el agua, la lucha por la naturaleza, los pueblos originarios, la eterna lucha de los pueblos originarios, y un montón de hitos también que iban quedando ahí en los muros, y que parecía complejo, pero a la vez era mucho más simple, y que ahora estaba estallando. Lo que es bien interesante, además, Luciana, Javier, es que a diferencia de otros libros de producción, más bien de carácter artístico, donde efectivamente está la obra, la fotografía de la obra, y el título de la obra, y el autor, y una pequeña reseña, ustedes han acompañado estos trabajos con un texto, digamos, que alimente un poco la imagen, ya hay una especie de subtexto, entonces me imagino que, primero, ¿por qué esa opción? digamos, por unir estas dos líneas de relato, y también me imagino que ha sido muy difícil, porque lo que hablábamos antes también es que efectivamente están todas las manifestaciones puestas en la pared, está todo, 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 por lo tanto, hay un proceso de curatoría visual y de curatoría de texto, también, que me imagino que ha sido complejo. No sé si Javier quisiera comentarnos algo sobre ese tema. Sí, mira, la verdad es que, claro, al principio, esto fue, se produjo como una especie, yo te diría, como de enamoramiento, de éxtasis, por llamarlo de alguna forma, cuando nos estábamos manifestando y nos fuimos dando cuenta de todo lo que está expresado en los muros. Efectivamente, en un comienzo no parecía tener, digamos, un sentido, un único sentido, probablemente tampoco lo tiene, en el estricto sentido de la palabra, pero sí existía una gran demanda y todo o mucho, bastante, de lo que estaba contenido en los muros nos dimos cuenta que nos refería a una historia reciente que tenía que ver concretamente con la dictadura militar, con la constitución política de 1980, con la cantidad de decretos ley que se manaron, digamos, desde la junta militar o finalmente desde la dictadura y que eso podíamos, de alguna manera, reducirlo y explicarlo. Entonces, de ahí surge la idea de clasificar las distintas temáticas que estaban contenidas en los muros y expresarse o comunicarse con el lector o con la persona que va a ver esto y tratar de explicarle, contextualizarle lo que ahí estaba sucediendo. Entonces, fusionamos en alguna medida, yo he dicho, como un diario. Yo me acordé mucho cuando trabajaba en la nación domingo que uno funciona con un cierre de la edición. Era tanto lo que iba pasando, lo que se estaba explicando en los muros que había que contextualizarlo y explicarlo, pero también a la vez había en algún momento que cerrarlo, que terminarlo. Entonces, efectivamente, cada una de las temáticas va acompañada de una crónica periodística que explica un poco el pasado, por ejemplo, el niño del Sename, la creación de este sistema o no más a la constitución, bueno, cómo se creó la constitución, la educación, bueno, qué es lo que pasó en Chile respecto a la educación que teníamos y la educación que pasamos a tener y por qué estamos, dónde estamos. Entonces, de ahí surge esta necesidad y esta unión entre lo que se está viendo que tiene un lenguaje más críptico, si tú quieres, la imagen en los muros, versus o integrado el texto escrito que nos explica un poco por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Y también lo que estaba pasando en ese mismo minuto que nos llamó a todos la atención y despertó más rabia el hecho de la represión política que se está viviendo, volver a estar en un toque de queda, muchas cosas que iban sucediendo la televisión también, cómo se iba refiriendo a estos temas y cosas que iban pasando instantáneamente, ¿no? Era una denuncia también, de todas maneras una denuncia, yo creo que nos sentíamos denunciando, escribiendo, digamos, informando. Si me permite, Marco, también quisiera agregar una cosita y es que también yo creo que hay una riqueza que tiene que ver con la diversidad, la variedad de lo que somos nosotros los autores, digamos, las experiencias de vida, incluso las diferencias generacionales, ¿no? Porque Luciana ahora, por ejemplo, estaba contando algo que para ella tiene un valor fundamental y que lo tiene para una generación entera, ¿no? Y es el haber vivido una experiencia distinta a la que hemos vivido nosotros de otras generaciones y eso tiene también una riqueza que está expresada, digamos, en estos textos, en esta curatoría fundamental. Yo creo que también hay un elemento ahí potente que tiene que ver con esta constatación, digamos, de esta herencia nefasta de la dictadura, pero que es una herencia que ha sido acogida con mucho beneplácito por los gobiernos de la nueva mayoría, de la concertación, de la derecha, que se ha reproducido en el tiempo, eso queda también muy expresado, y en el fondo cuando uno empieza a darse cuenta a los pocos días que aquí lo que hay es una gran movilización contraparadigmática, es decir, aquí lo que está en cuestión no es cada una de las demandas por separado, sino que es un cambio total y absoluto de paradigma, es decir, es imposible que se resuelva una de estas demandas como le pusieron, una de estas demandas por separado si es que no hay un cambio completo estructural, y esa potencia se fue expresando y se fue aglutinando cada vez de mejor forma, y una cosa que es muy bella es como cuando tú veías la progresión de lo que estaba expresado en los muros, pero también en los cánticos, en los gritos, en las pancartas, había una progresión que era conceptual, se iba sumando contenido, se iba sumando contenido, y esa cuestión a nosotros nos pareció tan maravillosa que tuvimos que hacer una segunda edición actualizada. Hay una, probablemente que es lo que vimos todos, hay una progresión, va mejorando incluso la técnica, pero también hay una, hay, está lo de los efímeros del arte callejero, que efectivamente lo más probable es que haya sido tapado, tapado, y mejorado, desmejorado, entonces hay un proceso dinámico. En el futuro, que es un poco lo que me tomo un poco de lo que tú decías la una anteriormente, que efectivamente son memorias, el futuro, memoria vital, pero de algún modo quien determina qué imagen va a perdurar es la responsabilidad que nos va a tocar en el futuro y el libro de algún modo al optar por ciertas imágenes y están de algún modo asumiendo la responsabilidad de plasmar lo que va a quedar en el futuro. Hay una, hay una, hay una responsabilidad ahí. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, este, por supuesto que hay una responsabilidad cuando estamos enfrentados a una cantidad infinita de mensajes, ¿ya? Al comienzo habían algunos, algunas manifestaciones que tenían más que ver con la poesía de la palabra que con la poesía de lo visual, ¿no? Yo recuerdo exactamente bien como el primer día, en la primera arrancada, digamos, cuando me encontré con un rayado muy básico en términos de su forma que decía somos el peor país de Chile y esa fue una cosa impresionante porque dije escucha, escucha, ¿qué es lo que está diciendo este rayado? Entonces, esta progresión en la, en la complejidad de los contenidos y en la complejidad y en la fineza de la forma en que se estaban mostrando nos enfrentaba a ese dilema que tú estás planteando, nos enfrentaba al dilema de, bueno, ¿qué se elige y qué se deja afuera? Esa fue una tarea compartida entre nosotros de gran discusión porque precisamente por estas distintas formaciones, etcétera, por supuesto que habían distintas opiniones respecto de qué quedaba y qué quedaba afuera, pero al final quedamos completamente convencidos de que habíamos hecho al menos un buen intento y es un buen intento que va a ayudar sin duda, va a ser un aporte más a la construcción de esta memoria futura que en definitiva va a estar relacionada con lo que sea y se presenta en el futuro. Quisiera volver a Javier, Javier tú tienes una bibliografía a partir del año 2016 como La sombra de los cuervos, La danza de los cuervos, El despertar de los cuerpos, Camaleón, Hijo del frío, etcétera, empiezo pasando por un libro que habla sobre los abusos a menores que es una producción de una crónica bien potente, ¿ya? Entonces también está el tema de cómo interpretar la imagen porque efectivamente cada imagen para quienes compren el libro o lo vean en el futuro está acompañado de un relato, ¿ya? Entonces ese relato tiene una opción también histórica y periodística donde vamos a contar a los otros de una mirada, entonces Luciano, perdón, Javier, tú querés parte de ese texto desde tu labor como autor periodístico y además de investigador, ¿cuál ha sido la opción de los textos? Bueno, hay un punto de vista, digamos, por supuesto, yo tengo un punto de vista de las cosas, tengo una visión crítica, muy crítica de lo que se transformó Chile en muchos aspectos a partir de la implantación del modelo neoliberal por parte de la dictadura militar y cómo la concertación finalmente profundizó, dejó y en otros casos profundizó parte del modelo neoliberal, me refiero a las privatizaciones, me refiero a la educación, me refiero a la salud, me refiero al trabajo también, etcétera. Entonces, yo venía reportando efectivamente todos estos temas con una mirada crítica desde hacía bastantes años, a través de los libros, a través de las crónicas de clínico, en el 7 más 7 o la Nación Domingo como independiente, etcétera. Entonces, la verdad es que al momento de clasificar los temas y darnos cuenta de que era una sola demanda y que era ese modelo que había reporteado, claro, la verdad es que no fue difícil, no fue difícil desde mi perspectiva plantear, contextualizar lo que estaba viendo desde una mirada crítica al modelo, tengo que decirlo, digamos, yo soy periodista pero no soy objetivo en el estricto sentido de la palabra sino que intento ser riguroso, tengo una posición, digamos, las cosas que pasan me afectan, me afectan profundamente muchas de las cosas que veo, eso me hace tener una posición y desde el intento de ser riguroso y no malintencionado es que te podría decir que hay una óptica crítica respecto de lo que se está narrando visualmente, no una crítica a lo, digamos, a lo rayado a las expresiones gráficas, sino que un contexto desde la crítica, desde la crítica al modelo. Gracias. Luciana, tú tienes una experiencia artística bien interesante, aparte de actriz, tienes un trabajo musical y ahora fotográfico, ¿no? La más artista de todos nosotros aquí los varones presentes. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tu devenir plástico sobre las paredes del grafitismo. Gracias por tus palabras, me siento muy honrada, pero la verdad que no me considero tan así, creo que lo que hubo fue un movimiento artístico impresionante, creo que el arte siempre ha sido expresión de lo que está pasando y la verdad nunca fui música, lo voy a, lo voy a, pero, pero sí tuve un pasaje de, me fui a Cuba a estudiar dirección escénica, a entender un poco más el lado de la actuación y en fin, he hecho distintos tipos de cosas, pero finalmente yo creo que estas expresiones nos acercan a todos a un lugar común, siendo escritores, autores, Dauno, Javier, periodistas, yo, actriz, a veces trato de hacer cosas, pero, pero creo que esto es algo que nos une comúnmente y me quedé pensando en las imágenes y en las investigaciones que me llamó la atención de los recorridos de que sí habían temas muy importantes donde habían fotografías que se llenaban, palabras que se llenaban, por ejemplo, como la represión política, a la educación, pero también habían otras que me producían una angustia de no ver más papeles como, por ejemplo, el tema del Sename. Cuando fuimos a registrar distintas fotografías, nos dimos cuenta de que ya a una hora que estábamos cerrando, nos faltaban imágenes del Sename. Después, la segunda edición, ya habían muchas más, eso era, fue muy bonito de verlo. También recuerdo el movimiento feminista que fue bien fuerte y creo que todo eso ha surgido y ha habido una evolución en ese camino. lo que ha sido bien interesante además, al igual que pasó en el muro de Berlín y pasó con las torres gemelas que efectivamente en esas plataformas que se armaron para mirar este espacio se fueron llenando de animitas, ¿ya? Eso da cuenta de la presencia, fuerte presencia latinoamericana entre la gente que estaba en ese edificio, ¿ya? Y aparecieron las animitas que eran bien sorprendentes. Entonces, también, de algún modo este grafiti mismo se fue llenando de interlaciones y de animitas, ¿ya? Eso ha sido un proceso plástico bien interesante. Pero imagino que también ustedes tuvieron la urgencia de recatar permanentemente algo que estaba desapareciendo y apareciendo constantemente y que tiene este pináculo donde finalmente el GAM es pintado completamente. Sí, yo creo que la experiencia de lo que fue el GAM es esta gran expresión de una nueva forma de ver a este país. Esta especie como de simbiosis total y absoluta entre la consigna política, la expresión artística y este sincretismo tremendo, muy latinoamericano, ya ni siquiera una cosa muy chilena, ¿no? Fue como el gran muro. Ese fue el gran muro. Y una cosa que yo creo que es muy importante es esta diferencia que puede existir en sensibilidades entre quienes están en la calle haciendo esta movilización gigantesca, absolutamente transformadora, esta verdadera rebelión insurreccional generalizada y quienes la intentan reprimir. No la intentan reprimir a través de otra cosa más que de una capa uniforme de pintura picante y luego yéndose a sacar una foto en medio del toque de queda o de la cuarentena. Entonces, ahí está este choque, ¿no? ¿Y por qué se reemplazan estas expresiones? ¿Qué es lo que viene a reemplazarlo? Viene a reemplazarlo el muro opaco, el muro hospitalario, viene a reemplazar la reposición del 65% de los semáfonos como anunció hoy día el intendente, ¿no? O la compra de guanacos blancos y de nuevos zorrillos, la nueva fragata, esa es como la respuesta que hay. Y ante esa respuesta no nos queda más que en el fondo volver a salir con las mismas armas potentes que tiene, digamos, la gente en este país, ¿no? Y que es esta expresión sincrética también, esta expresión siempre creciente de mayor complejidad, de mayor unión entre todos los temas y yo creo que eso no es, es imposible que sea desechado, es imposible que no vuelva a surgir y esta expresión de lo que fue del mes de octubre hasta el mes de febrero y marzo ha quedado aquí registrado, ha quedado registrado en muchos otros registros, no nos olvidemos que habían unos 300, 400 mil reporteros gráficos en Santiago en ese momento y en todo Chile, cada persona con su celular era un reportero gráfico, ¿te imaginas tú la cantidad de material que existe a este respecto? Bueno, nosotros hicimos un pequeño compendio de todo esto. Lo más probable es que si estuviéramos, no estuviéramos las circunstancias que estamos actualmente, nuevamente la calle y las paredes estarían hablando de la contingencia, de hecho a todos nos ha llamado la atención y nuestro alcalde Daniel Jadwe ha expresado públicamente la situación de estas cajas de alimentos que son utilizadas por el marketing gubernamental y haciendo uso de la ayuda social de esta manera tan burda, ¿no? Más probable que hubiese un registro en este instante de esa situación y quería algún modo apuntar que efectivamente esta expresión ciudadana que se expresa en las paredes es viva, es permanente, es constante, va mutando, ¿ustedes algún modo lo que están haciendo interpretaciones por medio del subtexto? Y siempre vamos atrás porque es tan rápido, es tan dinámico. Pasa lo mismo que con estas cosas, con los memes, ¿no? Es impresionante la velocidad y la creatividad con que se toman los elementos de la realidad y se transforman en un objeto de arte, en un objeto de humor, ¿no? La velocidad es impresionante, es muy difícil hacer este registro, pero es necesario y hay que hacerlo. Luciana, si tú quisieras al lector que adquiriera el libro o por lo menos accediera a él, ¿cómo lo recomendarías? ¿Qué le dirías al lector? ¿Por qué verle el libro? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué ver sus imágenes? Bueno, no más de lo que hemos dicho, yo creo que es un ejercicio de memoria y es algo que va a quedar para siempre y también lo que decía anteriormente, que yo no tuve la posibilidad de adquirir una educación cívica donde entendiera más o menos la situación actual de Chile y eso, creo que esto es una gran herramienta para todos, las generaciones pasadas, mi generación y las que vienen. Javier. Yo diría que para la gente que estuvo en el lugar va a ser bonito, digamos, va a ser nutritivo, encontrarse con todas estas cuestiones, digamos, con todas estas expresiones y con un poco la emoción que se vivió a partir de octubre y también para la gente que no estuvo, digamos, hay mucha gente que por edad o por distintas, por distintos motivos no estuvo presente y con este libro de alguna manera puede revivir o puede entender un poco qué es lo que se expresó, cómo se expresó en las calles. Además, vienen fotografías en el libro, están las expresiones gráficas efectivamente de los muros y están las crónicas que nos van contextualizando no solo las demandas sino que cómo surgió este movimiento pero además hay fotografías hay fotografías de dos fotógrafos que nos cedieron nos regalaron su material y que también son unos documentos maravillosos también artísticos y hay un prólogo de Gabriel Salinas de un muy amigo nuestro filósofo que también es muy 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 bonito la verdad entonces le diría a los lectores que tiene distintos elementos distintos elementos con los cuales se pueden encontrar de forma grata y no olvidar también no olvidar cómo cómo se comportaron con todo lo que nos estaban manifestando ahí creo que si bien es un componente o sea es un libro importante bello pero también refleja lo más oscuro y lo más cruel que hemos podido llegar a ser y y que no vuelva a pasar nunca más que se quede para que nunca vuelva a pasar de que luchar por la dignidad sea un campo minado eso creo que tenemos que incorporarlo todos que nunca más luchar por algo así sea a costa de la vida o de los ojos o de los ojos yo quisiera agregar también ahí a esto que hay un tema aquí con cómo se constituye esta memoria porque por ejemplo para nosotros que somos de la llamada generación de los 80 ¿no? cosa que claro que me espanta Bani eso de los 80 es horroroso pero pero si uno ve hoy qué pasó con esta generación que finalmente fue la la que estuvo ahí durante esa década dándole duro digamos a la pelea contra la dictadura hubo un espejo que se quebró y hoy nos vemos reflejados en pequeños fragmentos de este espejo y no hemos logrado reconstituir volver a pegar todos los pedacitos y ese riesgo de que volviera a suceder es también algo que a mí en lo personal me ha motivado profundamente o sea no podemos permitir que así como silenciaron la lucha y el sacrificio de una generación que ni siquiera tuvimos voz ni voto para opinar respecto de lo que vendría después con esta gracias y siga participando que sucedió ¿no? hoy nos podría llegar a pasar lo mismo si es que no hacemos un trabajo fino y un trabajo sólido un trabajo consistente y muy generalizado de impedir que este espejo que somos hoy en el cual nos miramos sea fracturado como lo han fracturado en el pasado ¿no? y como intentan fracturarlo hoy para que no nos podamos reconocer en él por eso que este libro además por eso que hicimos una segunda edición ¿no? porque este libro tiene que demostrar esa dinámica la dinámica de la transformación permanente de esta movilización un libro que además no se pudo alcanzar a distribuir porque vino este este asunto del bicho pero que está ahí y ese libro apenas se pueda volverá a distribuirse masivamente y si hay que ser otro haremos otro y si hay que ser otro haremos otro quizás distinto ¿no? y quizás no seremos nosotros sino serán otros seguramente habrán muchos más pero nuestra intención es que es que finalmente al al mantener pegado sólido esta imagen nuestra de todos nosotros impedir que la fracturen como si fracturaron porque hay que decirlo si fracturaron la imagen de lo que somos de lo que fuimos y de lo que vimos en el año en los años 80 ¿no? de hecho yo estaba leyendo una carta un artículo que tú escribiste a raíz de ti perdona que te lo mencione a través de tu y un poco lo que te pasa a ti y lo que nos pasa a nuestra generación que en algún modo yo estuve también en un momento en los 80 un tiempo sin clase salimos de la calle y después nos llegó como una desesperanza a nosotros porque todo lo que hicimos quedó en nada se diluyó fundamentalizado y vemos como de repente vemos un renacer de esta nueva generación que sale a la calle y que se manifiesta pero con nuestros hijos yo con el mío también me hubo susto ¿no? claro o sea la alerta yo entiendo algo que es tremendo es una generación como la nuestra como la anterior como todas las anteriores que vieron mucha gente morir ojos perdidos cuellos degollados etcétera etcétera toda esa cosa horrible ¿no? y ahora de nuevo o sea que de nuevo se van a perder se van a diluir en la historia todos estos no lo podemos permitir o sea por lo menos aquellos que tenemos esa memoria tenemos que empujar para adelante y yo reconozco que yo hace rato ya que había pensado que no había vuelta y vienen estos cabros chicos ¿no? y vienen estos escolares y se saltan los torniquetes y nos pegan una patada tremenda perdón una patada en la raja y nos dicen vamos viejitos vamos a la calle y es una maravilla yo sinceramente le brindo un tributo gigantesco y unas gracias profundas a esta generación valiente a esta generación que nos sacudió a esta generación que estuvo y está y estará en la primera línea realmente un gracias pero gigantesco sí hay mucha valentía en ello y sin embargo claro una profunda admiración por todo lo que está pasando nosotros estábamos perdónen que no Luciana y Javier que hemos pegado en eso porque nuestra generación de algún modo se siente traicionada ¿no? digamos como en un estado como de desesperanza así que esto ha sido un renacer volviendo un poco al tema porque ya contestaste que nos preguntan la gente que nos está viendo que efectivamente tienen pensado hacer más ediciones de este libro que hay más material pero quisiéramos preguntarle acerca del proceso de selección de imágenes que es un proceso técnico donde efectivamente tienen una mesa llena de imágenes y van optando no sé si Luciana o Javier quisieran contarnos cómo fue ese proceso más técnico de la construcción editorial bueno cada uno hizo una selección de fotografías de acuerdo al tema y luego nos fuimos juntando los tres ya decidiendo ahí se armaban grandes peleas y claro no nos gustó mucho la verdad ahora no entiendo la cantidad de imágenes que había era impresionante claro pero la que no ordenó ahí fue la Luciana siempre hay un embelezamiento con la imagen porque además cómo optar cómo optar además que yo veo veo varios bueno en fotografía sería o en cinema o en un close up de estas imágenes que son muy atractivas de un contexto general entonces es un ejercicio largo y difícil me imagino y más encima rápido porque estábamos en la urgencia de que esto no se podía borrar sí bueno no sé si quisiéramos agregar más sobre este espíritu de la época que se plasma en estas paredes ¿no? ¿cuál quisieran comentar? aquí estamos viendo una imagen por ejemplo que eso parece que es una columna del cine de Arta Lameda sí claro es que además está toda la iconografía tú te das cuenta de que lo que es muy bello también es cómo se logra integrar desde un punto de vista sincretico cultural todos los elementos iconográficos todo lo que es el presente desde lo que están viendo los cabros por ejemplo está el elemento zombie el elemento vampiro está este perro maravilloso que el negro mata paco es convertido digamos en una figura absolutamente mítica aparece o sea Piñera dice algo e inmediatamente aparece una nueva expresión artística en que lo vinculan con algo que está vigente en la cultura popular entonces es muy bello cómo se produjo se produjo esta creatividad instantánea absolutamente instantánea y cómo también pudimos ver que tuvieron resultados muchos de ellos por ejemplo el Fuera Plá o Chao Chadwick o cómo cómo se iban realizando a medida que iba pasando el proceso eso era bien interesante también esta cosa de no era depresión era capitalismo el tema mental el tema de la salud en Chile que es un tema muy silenciado que también salió a la luz creo que eso fue muy muy positivo bajaron los suicidios en octubre los suicidios juveniles eso también habla de un despertar bastante profundo claro yo recuerdo mucho esta frase esta chica que en la calle que decían nos amenazan con matarnos a nosotros a la generación que más ganas tiene de morirse o sea es es tremendo pero es así o sea Chile con la tasa de suicidios juveniles más alta del mundo y tenía a esos cabros en la calle y los amenazan con con pegarles con matarlos con mojarlos con volarles los ojos y siguen ahí o sea yo creo que hay tanto todavía que no se ha entendido que no se sabe y que está en construcción o sea hay tanto que está en construcción hay tanto que viene nos limpiaron los muros cuando te borran la pizarra y uno dice ya vamos vamos que está todo limpiecito empecemos de nuevo eso es una maravilla ahí bueno están preguntando cosas a través de los sistemas solamente comentar de que les manda saludo Fernando Mansur que es un concejal de la Municipalidad Recoleta que viene importante no por el saludo típico protocolar a la autoridad política sino porque él nos está acompañando y me está acompañando yo soy también del área del patrimonio en la declaratoria como tesoro humano vivo de las de las pergoleras de de la vega ya ahí la Santa María estamos viendo se lo declaramos porque es un oficio tradicional chileno entonces Fernando es muy activo y muy colaborador y tener un concejal de que le interese la cultura es bien extraordinario así que estamos muy contentos con su participación nos están preguntando si va a haber una nueva versión del libro y cuando se puede adquirir el libro mira el libro o sea la nueva versión del libro está hecha ya hay una primera edición que cubría lo que fue octubre noviembre y parte de diciembre en realidad octubre y noviembre fundamentalmente que se distribuyó y se agotó rápidamente y había una una voracidad enorme por el libro y luego nosotros nos concentramos en mantener digamos el material de octubre noviembre para no generar esta irrupción interrupción y agregamos noviembre diciembre enero y hasta febrero entonces hay una hay una una edición que es la segunda edición que contempla todos estos meses aumentamos la crónica aumentamos las imágenes ¿no? y ese libro está hecho y nosotros tenemos la capacidad ahora hormiga de producto de lo que está sucediendo de este encierro de distribuirlo ¿ya? de hecho hay una forma de adquirirlo ¿ya? a través de un correo hay cosas que nos mandan un correo a navarroyrebolledo arroba gmail.com ahí lo pueden pedir navarroyrebolledo arroba gmail.com o lo pueden pedir también a un celular ¿no? que es el 9854 92269 nosotros nos las estamos arreglando ¿me puedes repetir por favor? ok el celular es 9 ya 854 92269 y también lo que ha funcionado muy bien hasta ahora como decía Javier es busca libre ellos están permanentemente solicitando los libros nosotros se los vamos pasando y hay una buena distribución así que por ahora estos mecanismos funcionan se tarda un poquito quizás ¿qué valor tiene el libro? perdón ¿puedo preguntar qué valor tiene el libro? no lo tengo muy claro pero sé que en este momento yo sin temor a equivocarme y si me equivoco me van a dar un raspacacho pero pero creo que está en 10.000 perfecto pero el libro está disponible y está está la posibilidad de tenerlo está ya nosotros tenemos cerrada la librería de Recoletras la librería popular Recoleta por lo que sabemos pero próximamente cuando podamos abrir va a estar el libro también estamos viendo como comentaba en un comienzo estamos buscando los mecanismos para poder distribuir también por otro sistema de venta ya estamos en ese proceso intentando porque ahí efectivamente nosotros somos contribuimos al acceso del lector a un libro bajo costo que es bien importante un proyecto político bien importante para Recoleta quisieran comentar algo más acerca de la edición hay algo que se le haya quedado en el tintero que le interese que compartamos con el público y el público lector yo tenía solamente una cosa que decir y es que tenemos todos la sensación de que estamos viviendo una especie de paréntesis extraño que tampoco estos paréntesis eternos que uno no sabe dónde está el signo final del paréntesis lo cual es cierto en cierta medida o sea vino a interrumpir un proceso que estaba bastante evidenciado en las calles etcétera pero creo que este es un paréntesis que nos va nos va a nutrir nos va a nutrir en el futuro en este mismo plano porque así como le vino como anillo al dedo a estos señores para respirar un momento y poder hacer una cantidad de propaganda y de publicidad con sus cajitas y con sus tonteras ¿no? al mismo tiempo claro al mismo tiempo dejó en evidencia aquello que estaba siendo denunciado dejó en evidencia todo lo que se estaba denunciando todo este paradigma horroroso en el cual nos tienen sumidos o sea si alguien tenía alguna duda de que el sistema de salud era injusto y ineficiente si alguien tenía duda de las diferencias que existían hay gente que no sabía por ejemplo Mañalich no sabía las diferencias que existen entre distintos barrios y zonas de Santiago y entre Santiago y las regiones si alguien tenía alguna duda de que aquello que se estaba diciendo en los muros en las calles en los cánticos en todo si alguien tenía alguna duda aquí este bichito ayudó a que quedaran evidencias así que este paréntesis no es más que una acumulación de fuerza nuestra no de ella ok Luciana Javier no me tenía esperanza para para ver cómo podía solucionar este tema acá nos preguntan si las ediciones tienen fotos distintas o se van sumando en la nueva edición sí hay nuevas fotografías no se no se no se quitan prácticamente fotografías de la primera edición pero en la segunda edición sí se agregan algunas 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 están creciendo en imágenes el libro sí bien interesante porque efectivamente el la evolución de las técnicas me imagino que debe ser algo que ustedes también fueron notando cómo efectivamente se agregan sí cómo iban saliendo las lo que era notable es como uno se dio cuenta cómo se fueron incorporando el proceso de creación artística en los muros se fueron incorporando artistas con más experiencia digamos en lo en lo gráfico o sea al principio había más tosquedad si tú quieres igualmente la belleza estaba sobre todo en la en la poesía escrita pero luego con el tiempo se fue sumando gente con más escuela se notó eso en la misma medida en que se fueron haciendo más violentos los mensajes producto de la violencia que se recibía en las calles da uno perdona pero me están pidiendo que repitas el teléfono nuevamente porque están preguntando es un celular así que claro 9 9 8 5 4 9 2 2 6 9 muchas gracias una última reflexión porque efectivamente a raíz del que fue borrado sobre todo el GAM ya se fueron borradas las imágenes pero la historia va a perdurar y esas imágenes van a perdurar a través de ediciones como la que ustedes están haciendo entonces una última reflexión de este ejercicio de memoria que ustedes nos comentaban antes de esta de cómo efectivamente hay un esfuerzo porque la la memoria permanezca un poco el trabajo de producción periodística que ustedes están haciendo de edición de libros tiene que ver con eso con esa memoria instrumentalizada sobre todo por los medios de comunicación de algún modo ustedes la van plasmando y la van logrando que permanezca hacia el futuro claro y no solamente en este libro sí no solamente en este libro porque esa es una de las misiones que se ha dado la editorial Seibo Seibo es una editorial que apunta fundamentalmente a un trabajo de investigación profundo a un trabajo de ensayo tenemos nosotros hemos preparado con Javier con Luciana con Angélica una batería de libros importantes para cuando se pueda volver a circular con ellos y esa es la misión de una editorial como aquella en la que participamos Luciana Javier unas últimas palabras finalizando yo quería retomar un poco lo que dijo Dauno y sumarme sumarme a que lo que estamos viviendo ahora es un es un paréntesis el coronavirus es una cuestión horrorosa pero eso no quiere decir digamos que no podamos sacar enseñanza de aquello como muchas de las cosas que les pasaron a Chile gracias a la dictadura y al modelo neoliberal son horrorosas pero no quiere decir tampoco que a partir de ellas no podamos sacar enseñanza sino todo lo contrario entonces respecto al coronavirus y de lo que estamos viviendo en este momento y el estado en que estamos viviendo ahora rescatar este afán de un sector político de intentar explicar y reducir una sociedad al mercado o a las leyes del mercado es algo que ha fracasado totalmente que lo podemos observar es decir el mercado no tiene respuesta para todo lo que estamos para todo lo que estamos viviendo en este momento y eso ha quedado de manifiesto yo no digo que el mercado no deba existir para que se entienda creo que debe existir pero creo que debe existir en el lugar que le corresponde no podemos intentar la educación la salud el arte y un montón de cuestiones más reducirlo a la visión que tiene un sector de la sociedad respecto de lo que la sociedad debe ser creo que la sociedad se ha manifestado ya en octubre respecto de este tema claramente y creo que este momento tal como Dauno lo expresó es un momento en el cual las cuestiones que se vieron en octubre en este momento no se ven solamente más marcadas aún para volver luego cuando ya el bicho nos permita salir a la calle manifestándonos a ver si sumar sumarme a las palabras es que estamos con un sentimiento de incertidumbre no menor si bien mi mensaje siento que tienen que tener más cuidado en juntar más rabia en juntar más ira creo que las autoridades no puede ser que no sepan la pobreza que hay en Chile no puede ser que sigan jugando con el puesto del ministerio de la mujer a estas alturas los policías han subido brutalmente más allá del visto están pasando cosas muy fuertes y yo creo que que voy a conseguir juntar porque esto va a parar en algún momento y probablemente se puede ir muy fuerte esto hay instagram y facebook de seibo por si acaso eso eso muchas gracias a Recoletas por invitarnos muchas gracias por la invitación fue rapidísimo además ojalá que ya más adelante cuando superemos todas las circunstancias podamos juntarnos a presentar sus libros todo el material que tienen por publicar y discutirlo y analizarlo y disfrutarlo muchas gracias con mucho gusto muchas gracias a todos entonces llegamos al final de este programa el día de hoy presentando cierto el libro hasta que valga la pena vivir de Luciana Echeverría Javier Rebolledo y Dauno Totoro un repaso por lo que fue por los registros gráficos que dejó el estallido social en nuestro país no quiero hablar en pasado del estallido social sino que ha dejado porque continuará dejando cierto ese espíritu claro está dejando como huella cierto como cicatrices un poco de lo que ha sido todo todo este levantamiento social cierto en pos de tener una calidad de vida más digna y como decían también nuestros invitados en un inicio que esto no sea a costa cierto de vidas que no sea a costa de traumas oculares que no sea a costa de ojos sino que podamos llevar una lucha adelante como una sociedad digna cierto sin tener que dejar la vida en ello y bueno y si es necesario así tendrá que ser no será el primer proceso social al que nos enfrentamos tampoco como país en unas circunstancias como estas despedirlos darles muchas gracias por aceptar nuestra invitación también la invitación de Recoletras la invitación de la Corporación Cultural de Recoleta quiero aprovechar estas últimas palabras para saludar a los amigos y amigas que nos estuvieron viendo durante toda la transmisión como Verónica Cruchet algunos amigos deben ser de ustedes también porque varios están mandando saludos Lee Mendoza Donoso Paula Solas Fuentes Alexis Cristian Cristian Sepulveda Cenoceain nos estaban viendo también de Concepción de Bruselas de Linares Lore Silva Manríquez agradecer a todos también por estar conectados y seguir esta interesante conversación esperamos como decía Marco poder tener una nueva instancia presencial para poder ver ese material en mucha mejor calidad ¿cierto? y poder tener la oportunidad de conversar con ustedes de nuevo muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias buenas tardes nos vemos en la próxima ocasión nos encontramos mañana de hecho a las 12 del día en el Facebook de Cultura Recoleta con una interesante conversación junto a Natalia Contese y el Ikura Chihuahui Love para conversar sobre sus últimos proyectos así que los esperamos muchas gracias y muy buenas tardes